¿Cuál es tu nombre? Jonathan Laureano, vengo de Manatí, Puerto Rico. ¿Dónde estudiaste? Estudié en Conor State College, fui uno de los mejores peloteros en la nación. ¿Qué aprendiste de Gaby Delgado? Aprendí mis debilidades para poder jugar la pelota fuerte y hacer las cosas más rápido. ¿Qué oportunidades Gaby Delgado te ha conseguido? Me consiguió la beca para ir para Conor State, donde estoy agradecido con él por todas las oportunidades que me ha dado. Recomendarías este programa de otros peloteros. Recomiendo a todos los peloteros venir para aquí por la causa de que hay mejoras para jugar pelota en todas las cosas que tú estés malo.